Porque yo sabía que no quería estudiar, más no sabía que voy a estudiar Estaba entre medicina, enfermería u odontología Mis papás querían que yo fuese médico Para mí la decisión fue súper sencilla porque yo sabía que si yo estudiaba aquí Me iban a dar los mejores años de mi vida de aprendizaje Entonces yo sabía que la decisión estaba clara y sí Esta es la decisión de tu vida y por eso es muy importante que la escoja el estudiante Basado en sus habilidades, en sus competencias, en sus intereses y en eso que te desperta curiosidad Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast Así me decidí En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo nuestros invitados se decidieron por estudiar odontología Así que se los presento, ellos son, empezamos por María Camila Ortega Ella es egresada, actualmente tiene su propio consultorio También nos acompaña Winston Pérez, él es estudiante de sexto semestre aquí en la universidad Y nos acompaña también James Abdo, ella es psicóloga del Centro de Acompañamiento Estudiantil Bienvenidos todos, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias Mucho gusto a todos Bueno, yo quiero que me cuenten, echemos un poquito la película para atrás Y me cuenten cómo eran ustedes cuando estaban en el colegio Cuando todavía no sabían que iban a estudiar odontología Quizás me cuenten un poquito cuáles eran esas capacidades que tenían, que fueron orientándolos Bueno, pues en mi caso yo era como el típico niño estudioso Como que me gustaba meterme en actividades extracurriculares Que la banda, que en personería Siempre me destaque en cuanto a mis notas y eso Pero no tenía como ese acercamiento a la odontología Sino hasta como cuando llegué al grado 11 Bueno, en el colegio es una de las decisiones más difíciles Cuando uno llega a 11 décimos que está pensando todo el mundo Te pregunta qué vas a estudiar, qué vas a hacer con tu vida Uno teniendo 15, 16, 17 años Es muy difícil decir que toma la decisión correcta Entonces que uno tenga un acercamiento de saber qué carreras estudiar y en dónde Es muy importante Y sobre todo saber qué calidad de educación me van a dar Odontología para mí fue una decisión entre comillas fácil Porque yo sabía que no quería estudiar Más no sabía qué voy a estudiar Cuando yo vi, digamos en el PEMSUM De donde la Universidad del Norte Que estaba odontología Yo supe ahí en ese instante que esa era la carrera que yo iba a escoger Y en esa universidad Pues es mi experiencia ¿Y cómo fue la decisión con sus familias? ¿Cómo que les dijeron cuando ustedes ya En tu caso, bueno, no nos has contado cómo llegaste a la decisión ¿Cómo fue eso? Bueno, yo llegué a 11 y yo sin saber qué estudiar Pero sí sabía, por ejemplo, que quería una ciencia de la salud Estaba entre medicina, enfermería, odontología Mis papás querían que yo fuese médico Pero yo estaba como en que, no sé Y hice test vocacionales, me apoyé en mis profesores Y al final decidí odontología así Por el azar Por así decir Y no me arrepiento en el día de hoy Ok, ¿y qué dijeron tus papás? Mis papás estuvieron de acuerdo Me apoyaron siempre Pero sí como mis familias Mis tíos y tías Estaban como ¿Qué por qué es aprovechar Pues las habilidades que yo Destaqué en el colegio Y meterme en un ¿Sabes cómo? Estigmatizaban Odontología Y no sé Colocaban como en un pedestal A la carrera de medicina Bueno, la verdad es que Yo cuando me inscribí aquí en la universidad No le dije a mis padres Sino que cuando ya yo estaba aceptada al 100% Tuve que yo le dije la decisión Al principio cuando le comenté a mi madre Y mi mamá estaba un poco reacia Pues ya ella sabe cómo es Este movimiento de la salud Pues ella es auxiliar de odontología Mi padre pues al final Siempre me ha apoyado en todo lo que yo elija Pues él está contento Pero al final Ambos estuvieron de acuerdo Pues una carrera maravillosa Y la verdad que Estoy muy feliz de la decisión Ok ¿Y cómo fue Ese momento En el que dicen Bueno Voy a estudiar en la universidad del norte? Ok En Barranquilla ahora mismo Hay aproximadamente tres Universidades que brindan la carrera Si no estoy mal En el tiempo en el que yo tomé la decisión Nada más habían dos La universidad del norte Siempre se ha caracterizado Por tener los mejores profesores La mejor calidad Todo Entonces para mí la decisión Fue súper sencilla Porque yo sabía Que si yo estudiaba Aquí Me iban a dar Los mejores años De mi vida De aprendizaje Entonces yo sabía Que la decisión estaba Clarice En mi caso En mi caso yo me guío Por el plan de estudio La universidad del norte En el programa de odontología Se basa Los primeros cinco semestres En dar básicas Materials básicas Y ya pues De sexto a décimo Damos la clínica Y ese enfoque Me llamaba muchísimo la atención Ok Yo quiero que ustedes Me cuenten Y le cuenten A quienes escuchan Este podcast ¿Cuáles son esas habilidades Que necesita tener Un odontólogo? Pues Yo Quiero decir A las personas Que escuchan este podcast Que Uno piensa Que para entrar A la odontología Necesitan como Tener Como el talento Ya de ser Pues artista O Perfeccionista En cuanto A realizar las cosas Pero en realidad Yo no soy una persona Pues con esos Esas destrezas Pero la destreza Se adquiere A medida que tú Vas subiendo En la carrera Porque En esta Universidad Nos ofrece los espacios Tenemos un laboratorio De simulación Y de materiales Donde tú puedes practicar Pedir premios A los profesores Y ahí vas desarrollando Todas las destrezas Que son necesarias Para el momento De llegar a las clínicas Ok Como dijo él En realidad Para ser odontólogo Tienes que tener Una buena calidad De persona Porque vas a atender A otras personas Seres humanos Que vas a tratar Tienes que tener Paciencia Sobre todas las cosas Porque vas a tratar Con personas Que pueden estar De mal humor De buen humor Y vas a Claro Imagínate con un dolor De muelo Sí O sea Es una persona Que no entiende Lo razona Quiere que le soluciones Ya Entonces tú tienes Que dar todo En ti Para que el paciente La paciente Entiende Y confíe en ti Que tú le vas a solucionar Ok James ¿Cómo ves A nuestros dos personajes Hasta ahora? Bueno Algo que yo noto En ambos Es la bella sonrisa Que los caracteriza Al momento De hablar De su experiencia De verdad Que se nota Que han escogido Una carrera Por vocación Y se sienten Gratificantes Hablar de eso Les quiero comentar Que algo que he notado En ambos Y es La incertidumbre Que acompañó En ambas experiencias Al momento De tomar la decisión Y algo que le quiero decir A los escuchas Y es que No existe Una decisión 100% segura Podemos llegar A sentir Algún tipo De miedo Porque en realidad Lo desconocido Nos da miedo Entonces ¿Cómo no sentir miedo Frente a una carrera Que va a cambiar Tu vida? Esta es la decisión De tu vida Y por eso Es muy importante Que la escoja El estudiante Basado En sus habilidades En sus competencias En sus intereses Y en eso Que le despierta curiosidad Aquí por lo menos Con vista Nos compartía De que Se vio Algunos familiares Con algunos comentarios Como desmeritando Lo que es La carrera de ontología Dando más valor A otras Esto puede pasar Es muy importante Que sepamos De que para nuestras Decisiones Van Vamos a escuchar Muchos comentarios Que a la final Nuestros familiares También quieren Lo mejor Para todos O sea Para uno Nuestros papás Siempre van a apostar A que escojan La mejor decisión Pero lo que ayudó A que a la final Les apoyaran A tomar la decisión De estudiar odontología Fue la convicción A la final Del tipo de universidad Que escogieron Con el tipo de carrera Que escogieron Y el por qué Y cómo yo me veo yo Cómo me veo yo En algunos años Para ejercerla Entonces Eso es lo que yo noto En estas experiencias Claro, claro Bueno Odontología Es quizás Una carrera Muy antigua Una carrera Tradicional ¿Cómo ven ustedes El mundo hoy A través de la odontología? Porque también Se actualiza ¿Cómo ha sido eso Para ustedes? La odontología Actualmente Es totalmente Diferente De la que vimos Hace 10, 15, 20 años Todo un cambio Totalmente Del cielo a la tierra Venimos actualizados Y metiendo tecnología Para poder mejores resultados Diseño de sonrisa Que prácticamente Es lo que más se vive En el día a día Cuando tú sales a trabajar Muchos pacientes Piden el diseño De sonrisa Sin embargo No podemos dejar de lado Lo que es tener Una muy buena Higiene oral Respecto a lo demás Se compara de pronto En los tipos De odontólogos Porque siguen teniendo Odontólogos Que pues se degradaron Hace 20, 30 años Y no se actualizan Y en comparación Con los que tenemos ahora Que están saliendo De aquí La Universidad del Norte Créanme que La diferencia Es al mil Porque nosotros Brindamos Y eso es algo Que se caracteriza Por la universidad Es que brindemos Una solución integral En que sea lo mejor Para el paciente Y sobre todo Conservando la estructura Dental Y no sacándola Como antes años Así que tenías Un dolor de muela Y era Sacar Para suera La muela Claro Sí, como dice Mi compañera María Camila Odontología Como muchas otras carreras Se debe estar En constante aprendizaje La odontología Ahora Ya está tirando Como el mundo digital Están entrando Nuevas tecnologías Hay impresión Ya 3D Impresión digital Muchas tecnologías Que la universidad Incluso Es la única universidad De la costa Que tiene un escáner 3D Fresadoras Donde puedes hacer Todo a través De la virtualidad Ok Qué interesante Sí ¿Cómo es eso? Es muy bueno Yo este semestre Tuve la oportunidad De conocer Y absorber Todo ese conocimiento En hacer como Unas Unas incrustaciones No sé si conocerán Más o menos El término Que es Como el pedazo De viento Es donde se falta Una estructura Y tú en vez De rellenarla Directamente En la boca Del paciente Tú haces una impresión Ya sea análoga Como los tiempos de antes O digital Que es lo que se está Vendo ahora Que es en medio De un escáner 3D Ok Que te copia Exactamente Lo que tú necesitas Hacer Entonces Que ya no le tienes Que meter a uno Esa masa Ya no lo hacen Exactamente Ontología Es un programa No con muchos estudiantes Pero no la gozamos De verdad que sí Y también Actualmente Estoy en el semillero De investigación De estomatología Un semillero Que tiene la universidad Está el de básica Y el de estomatología Entonces La universidad A través de Coordinación académica Nos extiende Como la invitación A entrar a semilleros De investigación Es más Este semestre Fueron las convocatorias Y estoy esperando Los resultados Para entrar El próximo semestre Qué chévere Sí Bueno y Camila Yo quiero que nos cuentes También un poquito De tu experiencia Con tu emprendimiento Con tu consultorio Bueno Yo me gradué En un año Que estábamos En pandemia Prácticamente Nosotros teníamos Que graduarnos Aproximadamente Noviembre Diciembre Y pues Cosas de la vida No pasó Nos teníamos que graduar Aproximadamente Enero Febrero Marzo Ya no me acuerdo Exactamente De la fecha Si te soy sincera Y estaba esa incertidumbre De que Ahora Qué voy a hacer Qué voy a trabajar No hay vacantes Estamos en plena pandemia Ya las personas No van al odontólogo Porque odontología Como uno Tiene aerosoles Era digamos Que un foco En el que tú Te podías contagiar Mucho más rápido Del COVID Yo siempre Yo siempre tuve Clara De donde yo iba Enfocada Yo quería Montar mi consultorio Yo tenía como 20, 21 años En ese momento Ya yo sabía Que yo tenía que Montar mi consultorio Porque No era Que yo no quería Tener la experiencia De una EPS O trabajar Bajo otro régimen Sino que El tipo De atención O calidad Que yo le quería Dar a mis pacientes Era personalizado Y una EPS No me iba a dar La oportunidad De darle Todo lo que Un paciente Se merece Entonces Le puedo ser Sincera Y si las personas Que quieren estudiar Odontología Sueñen alto Sueñen Y crean en uno mismo Porque la verdad Crear un consultorio Y empezar desde cero Sin saber si vas a tener pacientes Si no vas a tener pacientes Es una de las cosas Más atemorizantes Que uno puede tener De verdad Pero la verdad Ha sido la mejor decisión Y creo que Es el mejor consejo Que le puedo dar A todos los Que quieren estudiar Odontología Y están estudiando Odontología Crean en sí mismo Que de verdad Vale la pena Todo el esfuerzo Todo el miedo Vale la pena Porque de verdad Tener un paciente Que ese paciente Se son feliz Sonríe Se sienta dichoso Y eso que tú creaste De verdad Eso te paga Todo lo que tú Invertiste Que maravilla Que maravilla ¿Cómo te ves tú En el futuro? Bueno Yo Quiero esperar A décimo semestre Porque en este momento Estoy cursando Como ya las especialidades De la odontología Y Este el otro semestre De rehabilitación Ya me meto en Dodoncia Periodoncia Y quiero decir Porque Especialidad Realizar el posgrado Entonces Si me veo montando Mi consultorio Con una meta A largo plazo Pero también Quiero vivir la experiencia De ir a un rural Por ejemplo De pronto Trabajar en una APS ¿Quién sabe? Ok Jamies ¿Cómo ves estas experiencias? Bueno Ahorita que Mere Camila Estaba hablando De el miedo A emprender Yo Recordaba Lo que decían Al principio De por qué Eligieron odontología Y eso me lleva A decirles Que cuando el miedo Se junta Con la vocación De servicio Eso se traslada A acciones Y aquí Bueno Mere Camila Es un caso De éxito En el que Logró Tener su consultorio A pesar de muchos miedos Y también Pospandemia Que también Trae consigo Muchos cambios Y una de las habilidades Que también aprende El estudiante Uninorte Es la adaptación A los cambios La flexibilidad La organización Aquí tenemos A Winston Que él logra Realizar Distintas actividades Extracurriculares A pesar de la intensidad Ahora ya es cierto Un estudiante De un programa De la división De salud Tiene que saber Organizar su tiempo Entre las prácticas Las clases Las rotaciones Y aquí tenemos Un ejemplo De que si se logra Organizar el tiempo Sin descuidar Lo académico Y aparte Que las actividades Extracurriculares Fortalecen Distintas áreas Del ser No solamente Se viene a la Uninorte A ser Un buen profesional Desde lo académico Sino también A ser un buen ser humano Como decía María Camila Y algo que tiene que tener Un profesional De la salud Es cualidades Que lo resalten Distinto Por ejemplo Como la empatía El saber El saber Comunicar a sus pacientes El lidiar Con situaciones Estresantes Porque me imagino Que en sus consultorios Tendrán situaciones En el que Por el miedo Por el sonido Pacientes que pueden Entrar en pánico Cómo lidiar Con estas Estas situaciones Que pueden ser Del día a día Bueno Eso lo tiene que tener Un profesional De la salud Y qué bueno Que no solamente Se formen Desde lo académico Las competencias Específicas De la carrera Sino también Que se formen Desde otras competencias Transversales Como las cualidades De un buen Profesional integral Ok Espérenme un segundo Porque me estoy Aguantando La respuesta De mi En el 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 Verán Del punto Menos mal Cerré Si eso es feo Tener ahí Trancado Y yo soy Tranquila Tranquila udos Gracias ¿Es como si estuvieras Mirando a ella Y empiezas Tres Dos Dos Claro que sí, Janice. Bueno, ha sido un placer conocer los que nos hayan contado sus experiencias en el día de hoy. Esperamos que quienes los hayan escuchado puedan hacerse alguna idea de cómo es estudiar odontología y que se puedan animar también si sienten que tienen esta vocación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes nos escuchamos y nos vemos en otro episodio de Así me decidí. Gracias.